Hola mi querido Sagitario, yo soy Luna Ascendente Ovena, bienvenido y bienvenida y hoy vamos a compartir cómo está tu energía mi querido Sagitario, cómo está la energía de tu persona de interés la energía de esa relación, la energía del amor, vamos a ver qué nos dicen los oráculos y hoy vamos a estrenar oráculo y oráculo de los ángeles y los cristales y bueno vamos a comenzar con el consejo de un ángel para ti Sagitario vamos a mirar, príncipe angélico del oeste y te dice creo la realidad que me rodea con pensamientos de puro amor y bondad tú eres el co-creador de tu realidad y ahora estás en mucha potencia mucha potencia porque ya casi en unos días se aproxima tu mes Sagitario tu mes se aproxima en donde tu sol brilla, tu personalidad brilla esa área donde tú tienes ese sol lo tienes en el signo Sagitario pero dependiendo en la casa en donde se encuentre si son 12 casas astrales pues allí también tendrá más fuerza esa área de tu vida así que bueno te invito pues para que te quedes porque vamos a comenzar y vamos a mirar cómo está tu energía, cómo está tu energía y cómo está la energía de esa persona de tu interés vamos a empezar por la persona de tu interés Sagitario, si es la primera vez que estás aquí en mi canal cuéntame, compárteme que me gustaría saberlo si ya has venido varias veces vamos a mirar cuál es la energía, aquí ya nos soltaron dos paticas ay qué bonito, qué bonito Arcángel Miguel, mira te voy adelantando el Arcángel Miguel pide que te conectes con él para equilibrar muchos centros de tu energía tu centro energético que está conectado con los ancestros, con las redes ancestrales con todo ese árbol transgeneracional, conecta con él para que él sane y te libere de muchos patrones, muchos patrones adquiridos de generación entre generación vamos a mirar otras dos carticas, otras tres, otras tres carticas mira, me encanta porque tu persona de interés está en un proceso muy espiritual empezando pues porque el Arcángel Miguel está actuando en su vida está sanando muchos patrones heredados de ese transgeneracional está protegiendo, ayudando y al mismo tiempo está buscando esa sanación interior conectando más con la divinidad, con el sanador de todos los tiempos así mismo está como en un proceso de liberar personas que ya en la vida de esa persona ya no tienen nada que ver, no vibran, como en el mismo positivismo, cierto personas que tal vez estaban en contra de las cosas que él hacía les chocaba todo pero era más como por los sentimientos negativos hacia él o sea que ya está saliendo de eso, ya la iluminación, la conexión con la divinidad y está como en un proceso ya de entrar en acción muchos de sus parejas o personas de interés están como actuando poniéndose como que si tú le transmitieras esa energía sagitario de salir en acción a actuar, ya esa persona está saliendo de esa cantidad de personas como negativas en su vida y está conectando y está en un proceso como de decisión o sea en el lugar donde está y lo que está haciendo él se siente bien, se siente como tranquilo pero al mismo tiempo como que es ese deseo de salir a actuar como lo dice acá esta energía del yin y del yang que es un número maestro, el número 22 y en aras de esto quiero invitarte a ti, sagitario, a tu pareja por si pues hablan de estos temas espirituales para que conecten con la energía del 11 de noviembre de 2020 en donde digamos el cosmos, el universo trae a la humanidad digamos mucha energía positiva que debemos aprovechar para pedir un deseo, para alinearnos energéticamente con esa frecuencia universal así que te dejo ese video, portal 11-11-2020 en la descripción de este video para que lo veas y sigas el paso a paso ¿qué consiste ese video? en que allí te explico cómo hay que hablarle al universo cómo hay que pedirle a la divinidad para que podamos entrar en sintonía y se nos conceda eso que tanto deseamos y recuerda que es positivo porque el universo te devuelve bajo tu misma vibración ¿sí? entonces si vibras en positivo te devuelve más de lo mismo y si vibras en negativo pues también te devuelve más de lo mismo y multiplicado así que debes poner mucha atención a la energía que estás resonando y lo que estás pidiendo también porque el producto de lo que ves allí afuera es un reflejo de tu interior y bueno, esa persona también está como en ese proceso de conectar con la productividad pero al mismo tiempo quiere como salir y dejar atrás y avanzar pero al mismo tiempo como que guarda un miedo como decir, no, yo me siento mejor aquí ¿qué tal si me arriesgo? pues de pronto puedo perder está como en ese proceso de indecisión y tú podrías ayudarle a esa persona de interés si hablas con ella pues a como a invitarla a salir un poco de la zona de confort donde se encuentra, ¿cierto? esa zona estable como que aquí estoy bien y mejor estoy acá y no me arriesgo porque me da miedo a arriesgarme y perder ahora vamos a mirar la energía Sagitario de Sol Luna les recuerdo que esta es una energía general para el signo de Sagitario así que puede resonar total o parcialmente y si no resuelve en este momento déjalo pasar recuerda que la energía está en constante movimiento vamos a mirar me encanta, me encanta bueno, Sagitario aquí tenemos de pronto estás pasando por periodos en el cual vienes como de de inconformidades con algunas personas ciertas personas que te ponen problemas te ponen discusión pero ya eso está pasando eso está pasando de pronto te has sentido estresado, estresada por eso personas como que te ponen problema o trabas a las cosas que tú haces pero cosas tan sencillas y tú dices ay, pero ¿por qué me molesta tanto? ¿no? deja deja que esto va a ir pasando conectarte con la divinidad y tú a raíz de eso pues estás creando una serie de estrategias de salidas para poder pues ya despejarte de estas personas o de estas trabas de estos inconvenientes porque tú ya estás en proceso y ya muchos ya están saliendo como como que si viene a la luz acá la conexión baja una conexión divina para ti ¿sí? de la divinidad que baja y te centraliza te activa y por eso tienes que activarla aún más este centro energético de la corona por eso practica practica haz la práctica del 11 de noviembre de 2020 porque sé que será muy productiva para ti y esa conexión divina con el arcángel Uriel arcángel Uriel hazle oración todos los viernes todos los viernes puede ser lunes, miércoles y viernes conecta con esa energía porque allí vas a empezar a ver y si no es que ya estás viendo muchas posibilidades en tu vida muchas posibilidades de personas como que empiezas a abrir se abren las puertas y por eso te digo ese sol en Sagitario que ya casi llega entre el 21 22 ya está llegando ya está llegando se aproxima y en esa casa de tu carta natal donde esté el sol ¿cierto? una cosa es el signo otra es la casa natal esa parte se activa brilla en tu vida se agiliza se acelera para positivo entonces por eso requerimos que tu energía esté vibrando muy alto para que entres a tu cumpleaños muy fortalecido y muy fortalecida y ya esas personas que quieren ponerte trabas dificultades hacerte enojar así que guarda la cordura y no te dejes llevar por esos extremos y excesos de energía negativos vamos ahora a mirar los ángeles del amor que dicen de tu relación y también es Sagitario lo que voy aquí es de pronto que a veces hay autosabortajes a veces hay conscientes o inconscientes la mayoría son inconscientes porque pues obviamente tú quieres algo bueno que suceda en tu vida pero a veces la mente tiende a un autosabortaje revisa esa parte revisa esas estrategias y por eso te digo pon mucha atención a lo que hay a tu alrededor porque eso es un reflejo de tu vibración entonces así tú te das cuenta de qué manera estás vibrando y puedes hacer los ajustes y las mejoras para que toda esa energía se transforme y cambie hacia un rumbo más positivo vamos a mirar los ángeles de amor que traen para ti sanitario sol, luna o menos que dicen de tu persona de interés vamos a ver que dicen de tu persona de interés pues mira hablan hablan de que muy pronto vas a tener una invitación a salir a despejarte con esa persona como ay ambos han pasado como un periodo de estrés de de intranquilidad y ya es hora que los dos se retiren disfruten de su buena compañía de la compañía mutua pueden irse a caminar en medio de de la naturaleza y también te hablan te hablan de que tú eres primero tú eres primero trabajas el proceso de autoestima que de pronto esas personas de las que te decía ahorita que parecía pues como la energía que te ha como atacado maltratado humillado de pronto han hecho que tu autoestima baje entonces no permitas que esas personas entren en tu vida y acá vale la pena esperar esa persona de interés para ti vale la pena esperarla porque ha venido también de un proceso de un proceso duro difícil complejo pero los dos se unen se tranquilizan cada uno ya ha reconfortado digamos como su energía su autoestima y hay un encuentro muy bonito y muy positivo para ustedes dos vamos a mirar que nos dice que nos dice el calor acerca de esta relación ¿qué energía trae esta relación para ti Sagitario Soy Luna Ascendente o Venus ¿qué energía trae esta relación para Sagitario Soy Luna Ascendente o Venus? pues mira me encanta me encanta lo que sale acá porque viene un deseo de comunicación por parte de esa persona podríamos estar hablando que es un acuario un géminis también cáncer veo muy fuerte la energía de cáncer una persona muy sensible muy familiar que le gusta la familia disfrutar de la compañía de estar en familia ama mucho su núcleo familiar y esto le servirá para digamos como descongelar un poco sus sentimientos sus sentimientos aquí te decía que era acuario un géminis libra muy fuerte cáncer esta energía de que esa persona está saliendo como de ese periodo difícil el que hablamos ahorita energético pero viene repuesto viene repuesto a proponerte a proponerte proyectos una relación estable tranquila podríamos también estar hablando de área Sagitario lo siento muy fuerte y cáncer esta relación viene rápido esta persona viene rápido esta propuesta viene supremamente rápido si no es que ya algunos ya recibieron esa propuesta invitación a salir inicialmente a salir a conversar digamos también que que esta personita te va a decir que viene de una relación difícil que no ha sido fácil que no quiere volver a repetir la misma historia y que ve en ti una persona en la que pueda brindarse esa estabilidad que tanto busca vamos a pedir claridad de la solta de espadas vamos a pedir claridad de la solta de espadas de estas ganas de hablar y de comunicarse que tiene contigo pues mira aquí nos venía diciendo que se encuentra como en ese periodo de de dejar atrás todas esas heridas ese enfriamiento como sus sentimientos congelados y te estoy diciendo que es una persona muy sensible pero como en el pasado digamos sufrió tanto por amor en este momento tiene como esos deseos de hablar pero al mismo tiempo está como paralizado como que no arranca como que llega 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 a ti pero como que se frena se frena y es como un temor intento y tú puedes ayudarle porque esa persona viene rápido hacia ti viene con esas de hablar pero hay algo energéticamente como que lo bloquea y le impide esa comunicación siento que puede ser aquí el centro energético de la garganta que tal vez debe activarlo mucho más esa persona vamos a mirar mira mira la claridad que nos sale acá de este carro bien o sea una vez esa persona libere ese miedo como el no querer avanzar o sea es como si quiero avanzar si quiero decirle pienso mucho en lo que le voy a decir pero al mismo tiempo como que se frena piensa mucho o sea de tanto pensar también está como paralizado o paralizada pero una vez arranque y de ese primer paso viene en victoria te decía que energía de Aries Sagitario la sentía muy fuerte viene victoria tal vez puede ser esa personita un poco vanidosa vanidosa que le gusta que le digan sus piropos que le digan como estás de lindo como estás de linda como te queda bonito como esas personas que le digan ay estás estrenando que bonita te ves o que bonito como te luces esa vestida más o menos esa persona tiene como esa tendencia vamos a mirar aquí una vez una vez salga como esta parálisis de adelante viene viene hacia ti viene hacia ti hablando victorioso muy positivo porque ese periodo de transición y esa conexión con la espiritualidad digamos que le vuelve la energía muy muy positiva y ya ha recuperado y tú también has recuperado toda tu estima te sientes bien tranquilo claro con recuerdos del pasado pero ya como ya liberados como más tranquilos a nivel sentimental vamos a pedir claridad acerca de esa reina de bastos ya nos saltó esa carta mira esa reina de bastos lo que trae estabilidad y podríamos estar hablando de que es una alma o llama gemela para ti y mira esta es la frecuencia del número 1111 que se abren las puertas a ese portal de bienestar así que te recomiendo mucho ese portal es muy beneficioso para ti ya que entramos también ya estamos próximos en unos días a incorporar el sol en tu signo solar así que pide 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 que el universo te dé haz consciente el inconsciente para que el universo te dé aquello positivo que tanto deseas y mira mira lo que nos sale acá la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna es un cambio un cambio una transición muy positiva en donde ya esas experiencias negativas que te dije personas que obstaculizan el camino incluso que hasta pudieron obstaculizar la relación ya todo esto avanza y fluye hacia ti vamos a mirar vamos a a mirar que piensa esa persona de ti que siente que piensa acerca de ti vamos a ver que nos dice que nos dice mira que piensa que siente que eres una persona muy trabajadora que eres perseverante que le pone empeño a las cosas esta es la percepción que tiene esa persona de ti y le gusta a él a ella le gusta porque también se siente como en su salsa como en su energía para poder compartir vamos a ver como que percepción tienes tú acerca de esa persona vamos a mirar aca que percepción a ver como nos mostró la energía al principio está como en un momento de reposo de salida de de ciertas dificultades de algunas dificultades con algunas personas también sentimentales y tú lo sientes así como como bueno no avanza pero no avanza es más bien que está como en ese momento de reflexión te decía que él está él o ella está pensando muchísimo en la forma de cómo decirte las cosas cómo acercarse cómo decirle cómo decirte qué qué es lo que quiere contigo esa es la percepción que tú tienes como que como que si no se moviera como que no avanza pero es una percepción una vez ya sabes que esa persona ya haya liberado todas esas cargas ahorita está como en ese proceso de meditación de de reflexión interior una vez llegue hacia ti pues mira la actitud de esa persona viene rápido y con toda la energía para entregarte para entregarte vamos a mirar qué nos dice el oráculo de la energía acerca de esa relación vamos a ver qué nos dice el oráculo de la energía de esa relación para tal para resolver un ascendente o menos vamos a ver acá pues mira te habla de una conexión muy espiritual y Sagitario tú eres un signo muy espiritual digamos que te gustan los estudios superiores de alto conocimiento te gusta investigar también eres muy amigo de los de estos temas espirituales entonces mira la conexión que hay la energía que hay tan bonita acá de conexión espiritual con el arcángel Gabriel con el arcángel Samuel con el arcángel Ariel con el arcángel Ariel hazle oraciones a estos tres arcángeles y que te permitirá activar tu segundo tercer y quinto chakra el segundo chakra está dos deditos abajo del ombligo lo puedes activar haciendo ejercicio con movimiento de cadera cintura también practicando yoga alineas y la meditación alineas todos tus centros energéticos el tercer centro energético que es acá aquí aquí en esta zona ayuda a fortalecer tu voluntad tu voluntad y cuando tú tienes tu voluntad fortalecida pues así mismo tus proyectos y tus cosas pues salen adelante con más fuerza con más autonomía con más dinamismo y el quinto chakra que es el centro energético de la garganta te dejo también las meditaciones allá abajo de mi otro canal de youtube desperta al cuartico para que practiques esa activación de este centro energético de la garganta de pronto algunos puedan sentir como que quieren hablar y expresar algo y no son capaces como que sienten este nudo acá en la garganta y no pueden de pronto otros sienten que que les hablan y como que les retuman los oídos como que no pueden toda esta zona está asociada a los oídos la garganta como que hay cosas que no quisieran escuchar como que duele el oído y es la forma del cuerpo de decirte ve organicemos organicemos este centro energético vamos a mirar ahora con las respuestas angelicales que te dicen acerca de esta relación que te dicen que respuestas te dan acerca de esta relación o de esta persona o respuestas en general vamos a mirar acá que hay para ti mira te dice que en unos meses en unos meses la situación va a mejorar esta situación a nivel sentimental amoroso que tú ves que de pronto esa persona como que no habla como que la ves meditativa como que la ves que no se mueve esto va a mejorar para ti y llega algo mejor llega algo mejor energéticamente en tu vida para tu prosperidad y recuerda hacer esa meditación lo veo muy claro que debes hacer esta meditación y ahorita si nos vamos a estrenar la meditación del 11-11 a pedir con tu deseo porque mira acá que lindo este portal que se abre esa luz como que se abren las puertas y todo se dispone para ti vamos a mirar los mensajes de los ángeles y de los cristales vamos a ver que cristal te recomienda y que mensaje tiene para ti mira es la 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 piedra larimar larimar el cristal larimar y te dice el consejo del ángel sensibilidad emotiva los momentos en los que se intensifica la emoción y la sensibilidad requieran de cuidado de una amabilidad especial que te está diciendo acá que se amable y cuidadoso contigo mismo no no ¡Gracias!